Oigan chicos, y en otros temas, ahí es Alfredo Adame, te lo juro que a mí me da mucha risa, pues ¿qué creen? Alfredo Adame ya es maestro, ya es maestro y él los invita en este momento a que tomen clases con él, ¿de qué? Ahí vamos a ver porque salió ya teacher, el DJ, a ver, ¿qué pasó Alfredo Adame? Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alfredo Adame, como ustedes sabrán, pues ahora estoy explotando la faceta de DJ, entonces pues he decidido compartir como siempre mis conocimientos, voy a invitar a DJ Mario y yo a dar clases a chavos que les interese entrar de DJ, hacer carrera, para que ganen lana, que se puede convertir en una buena entrada de dinero para todos ustedes, sobre todo chavos que salen de la prepa y entran a la universidad y tienen gastos y todo este rollo, lo vamos a hacer gratuitamente, así es que ya lo saben, contáctenme por medio de Instagram, saludos. Su luchita, ya ven que no le hablan a los hijos, pues a lo mejor ella está pensando también ya cuando ya esté más grande, pues ya como ya no le hablan a los hijos, a lo mejor dice que me va a cuidar y pues ya con eso, se puede estar pagando un buen lugar en un asilo para que no lo estén ahí molestando. Aquí lo que creo es que, pues está bien, está emprendiendo y les digo una cosa, uno dirá, ay, este loquillo que quiere dar clases a DJ, se le va a llenar, van a ver, me corto uno y la mitad del otro, si no se le llena Alfredo Adame, porque la gente sí lo sigue, es la cuestión aquí que Alfredo Adame, la gente sí sigue Alfredo Adame, miren con lo de las mentadas de madre, Alfredo, miéntamela, pues va así chido, ¿te acuerdan? Y luego aparte hasta cobraba y sacó su buen dinero ahí el Adame, y luego se fue al Survivor, si era Survivor, ¿verdad? Creo, si era Survivor el que se fue Alfredo Adame o era otro, no me acuerdo, un writing que hizo donde los tenían como en una isla, no sé, y bueno, pues ahí ya se llamó un milloncito, pero pues él quiere seguir generando y si no hay proyecto en tele, pues me parece perfecto, me parece perfecto que Alfredo Adame pues esté trabajando y pues ahora haga sus cursos de DJ, ahora, ¿qué tal, qué tan buen maestro? O sea, no lo sé, ahí sí no les puedo decir porque no lo conozco tanto, pero de que ya se está poniendo a chambres, el Adame, pues se está poniendo, ah, si era Survivor, miren, está Survivor. Qué bueno, Alfredo Adame, me da mucho gusto por ti que andas trabajando y que andas dando tus clases. Dice a Pati ese, no digas que te lo vas a tener que cortar, me voy a quedar encastrado. Yolanda González, el señor Andrade ya no sabe qué hacer, Adame, bebé. Norma López, es Alfredo, le busca a todo, es el Milusos, pues está bien, eso es una cualidad, ¿eh? Porque miren, por ejemplo, una amiga ayer me estaba contando, ya saben que yo no revelo nombres, me contó una amiga que cuando a su marido lo corrieron de su cargo directivo, se deprimió y ya no trabajó, y entonces cuando le ofrecían un trabajo, se le hacía cualquier cosa y no, es que yo era director. Pues no, o sea, a ver, hay que sacar a la familia adelante, si no te dan de director de lo que hay, o sea, o a lavar coches o lo que sea, pero hay que seguir comiendo y los gastos se siguen pagando. O sea, la vida sigue, no podemos estar esperanzados a que estén otro puesto de director, así como así. Entonces, eso me gusta, Alfredo Adame, que es un hombre, pues que le está, pues le está haciendo a todo, chicos, con nada risa, pero sí está buscándole la chamba. Danny Pema, dice, no, Danny Pema. Pues Alfredo Adame dijo que no va a cobrar, las clases son gratis para los jóvenes, no lo veo mal, no te burles. No, pues no me estoy burlando de cómo lo cuenta, pero no me estoy burlando de su labor, me da mucho gusto que lo haga. Dice, Adame, el hombre orquesta, dice Paola Serrano. Este, le cayeron los años de repente, dice Mónica Ríos. Aparte, ¿sabes qué? Se enflacó mucho. Se enflacó mucho Alfredo Adame y yo creo que eso, pues no hace que se vea como más grande, ¿no? Bueno, chicos, oigan, y pues le deseamos lo mejor a Alfredo Adame que tenga lleno, que le vaya muy bien en su curso, porque la verdad yo también hago cursos y es bien bonito que confíen en ti y que la gente esté contigo y que te estén obviamente ahí apoyando, se siente bien, bien, bien bonito. ¡Suscríbete al canal!